Recibe el nombre de Sae de Baile durante 1900 y antiguamente se utilizaba como alojamiento para el servicio. Fue obra de Carlo Francesco II la conversión en gran sala de representación, aprovechando las amplias vistas y su forma circular. El mobiliario original de la sala se compone para la lámpara original en cristal de Bohemia y los largos sofás en semicírculos.